Último bloque de este magazine del verano y estamos con Daniela y Melanie Jiménez. Melanie, ¿no? Melina, perdón, eso le pregunté siete veces el nombre. Bueno, chicas, ¿hace cuánto que empezaron a tocar? Porque bueno, estás con el acordeón, con el teclado, esto viene un poco impulsado por papá que también está en el piso, que nos vino a acompañar. Sí, bueno, con la banda estamos hace aproximadamente cuatro años más o menos y yo comencé con la música, comencé a los ocho y ella también. ¿Qué edad tenés ahora? Ahora tengo 16. ¿Y vos, Melina? 13. ¿13? Bien. ¿Y cómo es? ¿Todos los días ensayando un poco? ¿Quién está dirigiendo? ¿Papá? ¿Ustedes solas? Sí, día de por medio ensayamos siempre, sacamos nuevos temas, para que no sean siempre los mismos temas que siempre tocamos. Sí, mediante mi papá también hoy tenemos lo que tenemos con nuestros instrumentos, nuestros equipos de música, todo gracias a él que... ¿Fue una inquietud de papá o de ustedes? De... ¿O mutuo? De mi papá, de mi papá fue. ¿Y vos hace cuánto tiempo empezaste a tocar el teclado? A los seis, siete años por ahí, mi papá me dijo, vos tenés que aprender a tocar el teclado porque me vio los dedos, ¿no es cierto? Y dijo, vos tenés que aprender a tocar el teclado y empecé con un teclado chiquitito. ¿Chiquitito, eh? Sí. Y bueno, a medida que fui creciendo me fueron comprando dos teclados, pero hoy tocamos con uno, no pasa nada. Bien. ¿Y mamá qué dice? ¿Toca algo mamá también? ¿Canta o no? No, ella nos acompaña siempre en cada show que tenemos. Se encarga de la ropa, seguro, de que estén bien. Sí, totalmente, siempre eso. Siempre lleva una conservadora porque a media, a ponerle que si tenemos show a la noche, ella a media mañana, a la madrugada, ya nos trae alguna masita o algo, lleva todo preparado. ¿Cómo se llama mamá? Trixi. Le mando un saludo a ella también, a una amiga que está mirando a Brenda y a la familia Malander. Bueno, ¿cómo se llama la banda? Las Estrellas Cerveceras. Las Estrellas Cerveceras. ¿Ya se presentaron en Monte Carlo, en otras localidades? Sí, en San Pedro, Posadas, Iguazú, todo. ¿Y el público cómo las recibe? Bien, siempre, súper bien, nos encanta. A mí me encanta, por ejemplo, cuando vamos a un show de bandas o un show y que haya miles de personas ahí bailando, que les guste nuestra música, es muy lindo. En San Pedro tuvimos una vez un evento y era un tinglado que era impresionante, había como 7.000 personas más o menos y se notaba que les gustaba nuestra música y la verdad que la pasamos bien. Y a ustedes les gusta también. ¿Y vos cómo te sentís? Impresiona un poco tanta gente, ¿no? Sí, te impresiona mucho. Sí, o sea, es muy lindo como que sentís que a la gente le gusta lo que haces y obviamente a vos también te tiene que gustar lo que haces. Y es muy lindo lo que sentís arriba del escenario. Y aparte de esto, ¿estudian? Sí, sí. ¿Cursando en secundario? Sí. Muy bien. Bueno, y después seguramente algo referido a la música van a seguir o van a seguir otra cosa estudiando. Sí, sí. ¿Cuáles son los planes? Y yo tengo pensado hacer el profesorado de música acá dentro de la provincia y vemos, sí, eso quiero hacer cuando termine el secundario. Bueno, chicas, entonces, ¿qué tema van a interpretar? Se llama un tema, se llama Por Retenerte, es un corrido. Bueno, dale. Entonces, a las estrellas cerveceras presentándose en esta edición aquí en el Madison del Verano. Adelante. Me cuesta creer que no es mentira, que estés aquí después de tanto tiempo. Si hay cosas que yo daba por perdida, es que un día volviéramos a ver enos. Y quiero saber hoy de tu vida, que fue desde el momento en que partiste. Dime si te ha sanado bien la herida, si eres feliz, como dice la gente. Te digo la verdad, me alegra verte, que no daría yo por retenerte. Y es que nunca pude dejar de amarte, fracasó el intento por olvidarte. Resignada estaba vivir sin ti, pero te gasté. Deja que me embriague con tus caricias, con tu pecho abierto, cierra mi herida. Brindame los sueños que me llegaste, hazme feliz. Brindame los sueños que me llegaste a ti. Que fue desde el momento en que perdiste Dime si te ha sanado bien la herida Si eres feliz como dice la gente Te digo la verdad, me alegra verte Que no darías lo por retenerte Y es que nunca pude dejar de amarte Fracasó el intenso por olvidarte Resignada estaba a vivir sin ti Pero llegaste No es que a que me embriague con tus caricias Con tu pecho abierto cierra mi herida Brindame los sueños que me llegaste Hazme feliz Muy bien, impresionante, muy lindo La verdad que tienen realmente un futuro por delante Muchas gracias Y papá que está controlando todo ¿Exigente papá? Más o menos ¿Cómo se llama? Patricio Patricio, bueno Si quieren comunicarse con ustedes para hacer una contratación ¿Tienen algún número de teléfono? Si, es el 3751-5257-94 O al teléfono fijo de mi casa que es con la misma característica 482-462 Bueno y recién el fin de semana estuvieron participando las comparsas también Sí, con Copacabana Copacabana Ah, bien, linda experiencia también Sí, la verdad, encima salieron ganadores muy felices Nos favorece a nosotras también un montón La verdad que estamos muy contentos Porque nos reuníamos con ellos también a practicar Dos veces fuimos para Guatambú Ellos vinieron una vez Y bueno, a medida de eso íbamos ensayando con los chicos Hasta que salió lo que salió Muy bien, muchísimas gracias chicas No va a faltar oportunidad para que vuelvan de nuevo con más tiempo Ha sido un placer conocerlas Y todo el éxito para ustedes Y también felicitaciones para papá que está ahí atrás Ayudándolas y encaminándolas Muchas gracias, muchas gracias por la invitación Por favor